Estuvimos cubriendo el debate de los republicanos la semana pasada. Esto es la media de encuestas que tiene FiveThirtyEight, que es nuestra página de referencia para todo lo que tiene que ver con encuestas en Estados Unidos. Aquí veis que Trump sigue arrasando en las primeras republicanas, ¿ok? En las primeras republicanas lo que ocurre es que hasta el mes de enero no se van a celebrar las primeras elecciones en estados. Vamos a tener Iowa, que es un estado muy pequeñito, luego vamos a tener New Hampshire, vamos a tener Nevada, South Carolina... O sea, esos van a ser los cuatro primeros estados donde los republicanos, los votantes republicanos, van a poder votar a su candidato preferido de cara a las presidenciales de 2024. Es decir, el calendario de elecciones en Estados Unidos es larguísimo. El primer candidato republicano que anunció su candidatura a la presidencia, al menos de los importantes, fue Trump el pasado noviembre. Es decir, desde noviembre del año pasado hasta noviembre de 2024, en teoría podríamos tener a Trump en campaña presidencial. Es una absoluta locura, porque eso lo que hace es que un país se quede en cadena perpetua a los ciclos electorales. O sea, cuando hablo de noviembre del año pasado, hablo de elecciones que hubo de medio mandato. Hubo elecciones al Senado, hubo elecciones al Congreso, se decidían las mayorías en las dos cámaras legislativas de Estados Unidos. Eso es clave, porque al final se decide el futuro político de un país cada dos años. Y viendo la cantidad de dinero que se invierte en este país, bueno, en este país no porque ahora estoy en España, pero ahora la situación en la que estamos es la siguiente. El debate se produjo el pasado 23 de agosto. Trump domina todo el abanico mediático en Estados Unidos. Tanto en la izquierda como en la derecha está todo el mundo obsesionado con Donald Trump. ¿Por qué? Pues porque al tío lo han imputado en cuatro investigaciones distintas. Esa es la gran incógnita que creo que va a tener que resolverse en los próximos meses, que es, ¿Donald Trump puede ser el candidato republicano en estos estados? ¿En algunos estados de las primarias republicanas? ¿Si tiene todas estas imputaciones en marcha? ¿Si tiene juicios que se van a celebrar a lo largo de las primarias del año que viene? Porque tenemos que tener en cuenta que casos como el de Georgia, casos como el del Departamento de Justicia de los Documentos, se van a empezar a celebrar en marzo del año que viene. Marzo, abril, mayo, junio... Esos meses vamos a tener cuatro puñeteros juicios de Donald Trump, salvo que algunos se posterguen, se retrase. Entonces, eso es una liada padre, porque en el momento en el que el electorado republicano puede estar eligiendo a Donald Trump como candidato a la presidencia, puede ser que haya un juicio que termine con una condena. Condena que puede llevar incluso años de prisión. Y si lleva años de prisión, entonces ya sí que es muy difícil que pueda ser candidato a la presidencia. Por tanto, nos enfrentaríamos a una convención republicana en el verano de 2024 en la que no hay un candidato fijo republicano, porque ninguno ha conseguido la mayoría. La mayoría lo ha conseguido antes Trump. Entonces, se lía a la de Dios. Es el escenario más maravilloso posible para un periodista, un periodista que cree en la democracia, porque por un lado se ha hecho justicia, si es que finalmente demuestra que realmente Trump ha hecho las cosas mal, pero spoiler, las ha hecho, pero si encima va a prisión porque así lo dictaminan las leyes de Estados Unidos y así lo dictamina un jurado o un juez, un periodista que cree en la democracia, tiene que aplaudirlo. Y si encima eso crea un momento culmen en la historia, que es una convención republicana en la que no se sabe, llegado el día, quién va a ser el candidato presidencial, o sea, hello, hello, como diría Adel, maravilla. Pero bueno, primero, primeras republicanas. ¿Es Trump el absoluto favorito? ¿Va a arrasar en las primeras republicanas? Todo lo que nos apunta en las encuestas. En estos momentos es que sí. ¿Por qué? Pues por esto. O sea, ahora mismo, Donald Trump tiene el apoyo del 52% del electorado republicano, según lo que dice la media de encuestas de 538. El siguiente, el segundo en discordia, que se lleva desfondando desde primeros de año, es Ron DeSantis, el gobernador de Florida. Ron DeSantis es un tío que no está para hacer campañas políticas, es tristemente triste cuando interviene en público, cuando se relaciona con personas. El tema es que como DeSantis se ha desfondado, ahora hay intereses puestos en otros candidatos que dicen, vale, como DeSantis no ha demostrado que puede ser una alternativa clara, como no ha aprovechado la oportunidad, vamos a poner nuestro dinero en otra gente, en otros candidatos. ¿Y cuáles son esos candidatos? Pues aquí es donde viene lo interesante. Los terceros ahora mismo se disputan entre Vivek Ramaswami, que ya lo vimos en el debate, es un puto pirado que habla de forma muy elocuente, que tiene los mensajes muy claros, dice las cosas más alarmantes posibles, sugiere que el 11 de septiembre, el ataque terrorista sobre las Torres Gemelas, el gobierno estuvo implicado de alguna forma, o quizá porque quiere ser considerado como vicepresidente. De hecho, Donald Trump ha dicho en entrevistas que lo está considerando seriamente para la vicepresidencia, porque recordemos que Mike Pence, el que fue vicepresidente con Trump, ahora mismo es su rival en las primarias, ahí lo veis como quinto en intención de voto por parte del electorado republicano, pues oye, Vivek Ramaswami puede ser una opción. Las opciones más tradicionales, yo creo que la más clave, porque Mike Pence no creo que vaya a ser capaz de conseguir, de amalgamar esos apoyos, creo que es Nikki Haley. Tim Scott lo hizo muy mal en el debate, no supo posicionarse, no supo convertirse en esa alternativa más optimista y jovial y joven. Quien sí lo consiguió yo creo que es Nikki Haley. Nikki Haley supo congregar toda esa visión del partido republicano, esos valores conservadores tradicionales, pero también esa política, o sea, ese conocimiento profundo de la política exterior, también con esa visión más halcón tradicional del partido republicano, es decir, de tener un papel más prominente en la política exterior del mundo. Entonces, Nikki Haley, además, en sus intervenciones dejó claro que sabe exponer su argumentario, que sabe ponerse a la ofensiva y además también supo demostrar que puede ser una cara amable. Chris Christie, me parece que simplemente por su posicionamiento tan anti-Trump, es verdad que puede intentar debilitar un poco a Donald Trump, sobre todo si se enfrentan en un debate, va a ser muy interesante ver eso, pero no tiene posibilidades en este partido republicano actual, o sea, es imposible. Los votantes que votan en las primarias republicanas no están donde está Chris Christie ahora mismo en el partido. Me gustaría que consiguiera avanzar mucho para dejar claro que Trump es peligroso, sí, pero simplemente los apoyos no los va a tener. Quizá aguante simplemente por aguantar, por estar ahí y ser esa figura, convertirse en el perro de ataque contra Trump y contra DeSantis. La cantidad de dinero que se invierte en Estados Unidos en campañas electorales, lo que hace es que el ciclo electoral es continuo y, por tanto, los compromisos políticos de los principales representantes que hay en Washington DC con sus votantes, es un compromiso nulo. No creo que Trump tenga mayor techo porque hay mucho votante anti-Trump. Entonces, lo que me parece es que poco a poco, conforme nos acerquemos a enero, va a haber más eliminaciones y más gente se va a posicionar a favor de alguna de las alternativas. Lo que me parece interesante es ver quién se lleva los votos de los candidatos que vayan cayendo. Yo creo que en este caso muchos van a terminar con DeSantis y con Vivek, porque es lo que dicen las encuestas, que la alternativa, la segunda opción, muchos consideran a DeSantis y a Vivek. De todas formas, eso es lo que dicen las encuestas, veremos lo que pasa después conforme vayan cayendo uno tras otro. Pero todavía queda bastante y quedan muchos debates. Tenemos uno en septiembre, que seguiremos aquí en directo, por supuesto, en la madrugada del 20 y algo de septiembre, 23 o así. Así que atentos a eso.